Hola, mi nombre es Elizabeth Romero, terapeuta ocupacional de acá de SESFAM, encargada del programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa. El día de hoy nos encontramos acá en el teatro, en donde realizamos la primera capacitación para cuidadores de usuarios pertenecientes al programa. Desarrollamos tres temas. Primero, explicamos el funcionamiento del programa en base a las orientaciones técnicas. Luego de esto habló el médico del programa, presentando el tema de demencia. Y finalmente habló nuestro compañero podólogo, quien habló del tema del cuidado de los pies. Estas capacitaciones ayudan a los cuidadores, ya que pueden disminuir su nivel de sobrecarga en base a los cuidados que tienen de sus familiares. Por lo tanto, el que asistan a estas capacitaciones, en donde nosotros mismos les entreguemos la estrategia, creo que es una ayuda bien grande para ellos y para el correcto manejo de sus familiares. Soy María Hilda Fuente. Yo soy cuidadora de mi madre, Hilda Jaigas Cabrera. Y ya aproximadamente tiene 97, 98 años. Hace mucho tiempo que está en este sistema de cuidado intensivo de Cefam de San Vicente. De verdad que estamos como familia muy, pero muy agradecidos de todos los servicios que nos han prestado. Porque sabemos la necesidad que tenemos como cuidador de tener orientaciones. De cuando las necesitamos, porque nosotros no sabemos cuidar a un enfermo y nos han ido capacitando estos años. Era necesario que se volvieran a retomar, porque con esto de la pandemia hemos estado ausentes de esta charla. Entendemos las razones y hoy día muy agradecida del podólogo, del doctor. Así que todo lo que sea, bienvenida. Y esta instancia de poder hacer preguntas, de solucionar problemas que cada uno tenemos, que son generalizados, bienvenido. Ojalá que también se consideren las necesidades que se han presentado.